Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Lluvias provocan aluvión que destruyó vivienda en Cunco. Según pronósticos, precipitaciones bajarán su intensidad durante los próximos días. Ex-trabajadores de constructora Cial aún esperan el pago de sus sueldos desde el MOP. Ponen en duda proceso de quiebra de la empresa. Ministros llegaron hasta Temuco para afinar detalles del plan Impulsa Araucanía. Este jueves, presidente Piñera llega a la región para entregar detalles. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones. Es un placer reencontrarme nuevamente con ustedes. Vamos a revisar de inmediato lo más importante ocurrido en la región en las últimas horas. Una verdadera tragedia se registró este martes en el sector La Esperanza, en la comuna de Cunco. Las intensas precipitaciones en el sector provocaron un deslizamiento de tierra que dejó una casa totalmente destruida. Solo daños materiales dejó un hecho que por poco arrasa con todo. Lo ocurrido lo revisamos en la nota que preparó el periodista, digo, Misael Urrutia. Bastó solamente un par de minutos para que esta familia del sector La Esperanza, en la comuna de Cunco, quedara bajo el barro. Las intensas precipitaciones de estos días provocaron un deslizamiento de tierra que dejó estas imágenes. Completamente destruida quedó la vivienda de esta mujer, quien tras el aluvión de tierra y escombros, solo atinó a salir de su hogar junto a su marido y su hijo menor para buscar ayuda. Familiares y vecinos le tendieron una mano ante una situación que sorprendió a todos. Un momento de miedo, de peligro, de que se nos venía todo encima y podíamos quedar aplastados. Finalmente ya cuando reaccionamos, yo di gracias a Dios que estábamos vivos, que estábamos con vida. Cuando vi que la casa se destruyó con el socavón que se vino, todo el derrumbe. Terrible, nunca habíamos pasado por esto y bueno, la naturaleza es así, pero gracias a Dios estamos vivos. Vivos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Lo otro viene de a poco. Fui a mirar allá como venían las rocas que venían y ahora usted está viendo, está despejado, pero si usted no hubiese visto cuando en la mañana, a Dios gracias no pasó nada, porque con que se tranca eso la casa, a esta hora no estamos contando historias. Cuando me enteré, estábamos como tomando desayuno y así que ahí quedó todo, partimos para acá y cuando yo me imaginé que era un poco de agua, pero cuando veo el derrumbe de ese cerro para abajo, se me pasó todo lo peor por mi cabeza y, pero ya lo habíamos informado que en caso de accidente de la familia no había pasado, todo adentro ustedes vieron como quedó la destrucción. Mientras en Cunco intentaban recuperar parte de lo perdido, el resto de la región soportaba sin inconveniente las lluvias, pero en Temuco volvieron a aparecer los clásicos anegamientos en la avenida Alemania. Los peatones son quienes más sufren estos días de lluvia. Eso ha sido todos los años, yo pasaba por ahí cuando iba a mi trabajo y la verdad que si no quedaba mojado por los vehículos era porque tenía suerte o no sé qué es lo que éramos. La avenida Alemania siempre ha sido el drama para nosotros los temuquenses, pues siempre ha sido un drama, eso mientras no haya un cambio radical ahí, no sé, pues se haga una obra vial de nivel, digamos, eso no va a cambiar. La buena noticia para todos es que las lluvias bajarán su intensidad durante las próximas horas. De hecho, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile asegura que incluso podría salir el sol. A las 9 de la mañana el pronóstico indica solamente lluvia persistente el día de hoy, mañana también miércoles, pero posterior ya podríamos encontrar cielos nublados o incluso hasta cielos parciales, por lo cual pensamos que este sistema frontal se estaría de alguna forma debilitando. Cielos parciales en la zona central, leve viento en la zona costera y chubascos en la cordillera de la Araucanía. Es el pronóstico destinado para los próximos días en la región, panorama que favorecerá a esta familia, para que así pueda recuperar lo perdido en un deslizamiento de tierra que no dejó lesionados y que generó momentos de terror en un hecho que pudo terminar en una tragedia. La buena noticia es que las lluvias comienzan a bajar su intensidad y que en la región no hubo mayores complicaciones producto del agua, salvo lo ocurrido en Conco. Vamos a cambiar de tema para contarles que los ex trabajadores de la constructora Cial aún siguen esperando el pago de sus remuneraciones. La mala noticia para ellos es que la empresa oficializó su quiebra y ahora todo está en manos del síndico, situación que podría retrasar aún más la cancelación de sus sueldos. Desde el Ministerio de Obras Públicas cuestionaron la real insolvencia de la empresa, no descartando presentar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Hace una semana le contábamos de la insolvencia económica de la constructora Cial. A siete días de estas imágenes, hoy los trabajadores de la empresa llegaron hasta el edificio del MOP en la Araucanía para solicitar ser escuchados por la autoridad, ya que aún no reciben el pago de sus remuneraciones adeudadas hace más de dos meses. Lo peor para estos hombres y mujeres es que el síndico de quiebra ya comenzó a intervenir en la constructora, lo que podría atrasar aún más el pago de sueldos a más de 800 personas. El MOP se comprometió el día 20 de junio a pagarnos dentro de 15 días y hoy en día prácticamente se están desligando de nosotros, pasando todo a mano del síndico de quiebra, lo que se demoraría, puede demorarse meses. Muchos colegas tienen que estar pagando riendo, el tema de la luz, del agua, todo ese tema a nosotros nos tiene sumamente complicado. Nos dijo que se nos iba a pagar el viernes pasado, las liquidaciones de mayo, o a más tardar el lunes o hoy día, y resulta que ahora nos salen de que el MOP no los va a cancelar. Los ex laborantes se cuestionan un proceso de quiebra que en solo días ya estaba oficializado y que mantiene en la incertidumbre a centenares de trabajadores. Personas que de no recibir lo antes posible sus remuneraciones ya anunciaron acciones legales. Así que el viejo ya la sabe hacer ya, sabe hacer las quiebras que hace. Por eso le dan la misma, no hago. ¿Usted cree que esto es falsa esta quiebra? Yo digo que es falsa, es falsa. Y si la respuesta no es positiva, vamos a hacer una demanda colectiva, en este caso contra la empresa y contra el mandante que es el MOP, para que nos cancelen todo lo que nos deben, ya sea el mes de mayo, algunos finiquitos de abril. Autoridades se suman a los cuestionamientos de una insolvencia por parte de la empresa Cial, por la que no descartan presentar los antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado. Lo que sí llama la atención es que esta quiebra haya sido exprés, que hace 10 días atrás estaban todas las máquinas trabajando, de un día a otro salen las máquinas, y ya tenemos un tribunal en Santiago, y donde la empresa se hallanó y no usó ninguna oposición para que se agarrara su quiebra. Normalmente las empresas tratan de salvar a sus empresas, aquí al contrario, al tribunal la empresa dijo estoy de acuerdo con la quiebra, díctese la resolución respectiva. Con varios procesos de licitación de obra en curso, el Ministerio de Obras Públicas espera crear nuevos cupos de trabajo dentro de los próximos cuatro meses. Mientras, estos trabajadores seguirán esperando el pago de sus sueldos y finiquitos, dineros que por ahora no se sabe cuándo serán cancelados. Cambiamos de plano informativo para contarles que este miércoles comienza la segunda fase de la ley de etiquetado de los alimentos. Esto permitirá aumentar los productos con sello negro, iniciativa valorada por establecimientos educacionales, quienes ya trabajan en nuevas medidas para fomentar la alimentación saludable en los estudiantes. Ya está todo listo para implementar la segunda fase de la ley de etiquetado de los alimentos. Será desde este miércoles 27 de junio que se aumentará en un 10% la cantidad de rótulos. Esto se debe a la disminución de los elementos críticos por cada 100 gramos, aumentando la cantidad de productos con sello negro. El día de mañana se pone del nuevo cambio, el segundo nivel de exigencia. Al día de hoy la ley de etiquetado ha mostrado por diferentes encuestas que 4 de 10 personas cambian su comportamiento y esto permite que disminuyan su exposición a alimentos altos en calorías, en azúcares y en grasas saturadas. Y por otro lado, también la industria ha podido valorar esta iniciativa y muchas de ellas han ajustado sus componentes, especialmente en grasas saturadas y calorías. Quienes más valoran esta ley son los colegios, que ya trabajan en medidas como talleres o la eliminación de kioscos con comida chatarra para fomentar la alimentación saludable en los más pequeños. Me parece una medida extraordinariamente buena. Fíjate que la ley de etiquetado ha permitido que los niños, desde chiquititos, desde prekínder o NNT1, aprendan a comer, aprendan a diferenciar qué les hace bien y qué no les hace tan bien y a su vez eso hace que las familias, obviamente, empiecen a tener esta cultura de comer sano. Creemos que es una buena medida. Nosotros como unidad educativa no tenemos al interior de la escuela kiosco ni nada parecido. Solamente trabajamos con lo que es la alimentación que entrega la Junaeva a los estudiantes y bueno, también se hace un trabajo con los niños de la importancia que tiene el consumo de exceso de azúcar y todo eso. Iniciativas que serán apoyadas desde el Ministerio de Educación para que todos los colegios se sumen a estas medidas. Pensando en eso mismo, la idea es que los papás, cierto, se preocupen de verificar que los productos estén etiquetados como corresponde y también leerlos y preferir toda la alimentación sana, las verduras, las frutas, el agua. Las nuevas implementaciones que se sumarán durante estos días serán analizadas al final de año para ver los resultados que tienen en las personas y los proveedores. Este martes se reunió en Temuco la mesa interministerial del Plan Impulso Araucanía, iniciativa que busca lograr un desarrollo productivo, social y en infraestructura para la región. Los participantes del encuentro no entregaron muchos detalles a la espera que este jueves sea el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien entregue los lineamientos del proyecto. El mandatario llegará a la capital regional para participar de un nuevo encuentro de empresarios en ELA 2018. El edificio del gobierno regional fue nuevamente el lugar escogido por un grupo de ministros que durante este martes sostuvieron una reunión de trabajo para avanzar en el denominado Plan Impulsa Araucanía. De este encuentro salieron los primeros lineamientos que se incorporarán en una iniciativa que busca el desarrollo y la paz en la región y donde se apuntará a la agricultura como una de las principales líneas de trabajo. Y hemos definido hoy día zonas que tienen una actitud única en el país para desarrollarse, especies como nuevas variedades de manzanas, avellanos europeos, nogales, frutales menores, frutales mayores. Hay muchas cosas en materia, ya que tengo a la ministra de Energía aquí al lado, en materia de electrificación, acceso a la energía. Hay muchos aspectos donde esta región está proporcionalmente muy atrás respecto de otras regiones del país. Fomentar el desarrollo productivo, turismo, infraestructura, conectividad y entregar mayor seguridad son algunos de los ejes de un plan que en este último punto busca entregar a los empresarios garantías para invertir. Hay que lograr que las condiciones sean las que las empresas, los emprendedores, los empresarios, los agricultores y las personas que quisieran aprovechar estas oportunidades necesitan para acometer eso. Esta región tiene un tremendo potencial para transformarla en una región muy exportadora como lo hace hoy día la séptima, la octava región, incluso la décima región. El próximo 20 de agosto debe ser entregado el presidente Piñera las conclusiones de un trabajo que aún no entrega anuncios oficiales ni tampoco la inversión que se realizará en el ámbito social y productivo. Esto es con plazos, con metas y con números, como nos gusta hacer las cosas a nosotros. No son solamente titulares, sino que son cosas concretas que después ustedes las van a poder ver y nos van a poder exigir los resultados. Para este jueves se esperan conocer detalles de lo que será el plan Impulsa Araucanía. El encargado de darlos a conocer será Sebastián Piñera, mandatario que llegará a Temuco para ser parte de una nueva versión de Enela, encuentro de empresarios donde se conocerá parte de un trabajo que busca mejorar las condiciones de todos los habitantes de la región. Pausa en UFRO Noticias, espérenos, ya estamos con más informaciones. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos Tradición y Cambio. Somos Universidad de la Frontera. Continuamos con la revisión informativa. Un llamado a los establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados y también a jardines infantiles para que mantengan sus salas de clase con temperaturas mínimas entre los 12 y 15 grados, realizó la Seremia de Educación en la Araucanía, Alicia Bahamontes. Según señaló, la ley establece que cualquier colegio que no cumpla con esta normativa está cometiendo una infracción exponiéndose a multas que serán cursadas por la superintendencia del ramo. La autoridad realizó una inspección a la escuela Arturo Prat de Temuco donde fiscalizó que se cumpla este mandato establecido por el Ministerio de Educación. Tenemos declaraciones al respecto. Debido en realidad a esta inquietud que tienen todos los apoderados, nosotros también vinimos acá a este colegio a verificar, ¿cierto?, qué temperaturas hay, por qué hemos tenido, ¿cierto?, mucha lluvia, mucho frío. Entonces hemos llegado al colegio Arturo Prat y pasamos por varias salas donde los niños estaban temperaditos, ahí calentitos, aprendiendo lo que los profesores les estaban enseñando. Parece una muy buena medida debido a que es muy importante que los estudiantes se sientan acogidos y en un ambiente adecuado para el trabajo pedagógico. Nosotros en la escuela, felizmente, no tenemos ningún inconveniente debido a que la escuela es calificada completamente con gas y que lo proporciona la municipalidad. Por lo tanto, la escuela se mantiene siempre entre los 13 y los 15 grados y más porque en el fondo tenemos un mínimo que es lo que exige el Ministerio y hoy día la superintendencia supervisa eso. Como un homenaje a Gabriela Mistral, nació el primer certamen de poesía regional organizado por el liceo que lleva precisamente el nombre de la poetisa ubicado en la capital regional. Esta competencia está orientada a estudiantes desde séptimo a cuarto año medio de las 32 comunas de la región, transformándose en un hecho donde los ganadores podrán ser incluidos en un libro donde se plasmarán los mejores trabajos. Emular a Gabriela Mistral en su natalicio número 129 es lo que busca el liceo que lleva el nombre de la poetisa en la capital regional. Será por medio de un certamen de poesía que recordará su nombre, lo que se transformará en el primer torneo de este estilo en la región. Hemos abierto esta participación a toda la región. El año pasado esta participación la tuvo la provincia y fue muy exitoso y nos pidieron de otros colegios también la posibilidad de participar y es por eso que se amplió esa participación. Ahora eso implica obviamente un esfuerzo mayor porque suponemos que la cantidad de trabajo va a ser más grande, pero igual la oportunidad es la misma y la posibilidad de que aparezcan nuevos talentos también para nosotros es muy importante. La meta es superar los 250 postulantes, mejorando de esa forma lo realizado durante el año pasado en una competencia provincial. Mira, esperamos superar la meta anterior, digo meta como concepto nada más, que fue el año pasado que lo hicimos como certamen provincial, que recibimos más de 100 trabajos, alrededor de casi 150. La idea ojalá sea superar los 250, pienso yo. Pero pese a todo, lo que más nos interesa es que quienes lleguen, quienes se acerquen a esta convocatoria lo hagan con entusiasmo, con ganas, con esta expresión juvenil que palpitan ellos. Esa es la idea de la génesis de esta convocatoria. Pero, ¿quiénes pueden participar? Lo podrán hacer todos los estudiantes de séptimo a cuarto medio de las 32 comunas de la Araucanía. De hecho, es una convocatoria amplia, a liceos subvencionados, particulares, municipales, amplitud total para toda la región. Se ha enviado, se ha masificado información a través de correos electrónicos, se pretende actualizar la información también en esa vía y mantener contacto con los directivos y profesores de los establecimientos. La entrega de los poemas se realiza en la dirección que aparece en pantalla y no deben contener más de 80 versos, siendo la fecha límite para su envío el 28 de septiembre. Y siempre en el ámbito educacional, la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera organizó una mesa de trabajo en la que se comenzó a sentar las bases para mejorar los procesos al interior del aula y erradicar el sexismo de la educación. Estudiantes y académicos fueron parte de una jornada donde tras un intenso análisis surgieron los primeros lineamientos que esperan sean aplicados por los futuros y actuales profesores. La Escuela de Pedagogía de la UFRO realizó la segunda mesa de trabajo donde se busca generar nuevos lineamientos que permitan sentar las bases para una educación que incluya la equidad de género dentro de sus dinámicas en la formación inicial docente. Profesores y estudiantes fueron parte de un encuentro donde desde distintos puntos de vista se analizó lo que se está haciendo y lo que se espera hacer a futuro. Estamos revisando desde la génesis de la problemática, desde el rol como padres, como profesores, como apoderados, en relación a cómo vamos formando y liberando los prejuicios y los esquemas culturales que ya están establecidos. Me parece que necesita el trabajo que estamos haciendo acá, no como nosotros salvándolo, sino como aplicándolo realmente a lo que es la educación. Inclusión desde la familia y entregar la mayor oferta de actividades en los establecimientos educacionales. Son a juicio de profesionales las primeras acciones que se deben realizar para evitar un proceso educativo sexista que deje al margen las actividades y logros de la mujer. Nosotros como padres fuimos formados en lo sexista y ahí está lo difícil, en hacer que los abuelos no nos limiten a nuestros hijos en elegir que si mi hija quiere jugar con autos del hermano, sea mal visto. En la educación hay mucha discriminación en relación a cómo se educan a los niños y a las niñas. Por lo tanto yo creo que eso construye después profesionales y hombres y mujeres que siguen de una u otra forma viviendo desigualdades en la sociedad. Intenso análisis y reflexión fue el que desarrollaron hombres y mujeres. Todos coinciden en que los cambios se deben aplicar lo antes posible. ¿Cómo nosotros como docentes podemos influir o podemos realizar este cambio en nuestros estudiantes y ellos a la vez cómo poder influir también en sus propios estudiantes una vez que empiecen a trabajar en el sistema escolar? Tenemos una oportunidad increíble de hacer la hora de comenzar a trabajarlo y como se dijo ahí adentro con lo que estamos trabajando realmente trabajar el feminismo como un estándar de educación y de desarrollo. De este tipo de encuentros se espera salgan las bases que permitan a los nuevos docentes de la universidad poder mejorar sus prácticas educativas dejando en igual condición el trabajo masculino y femenino. Vamos a revisar de inmediato el pronóstico meteorológico para las próximas horas. ¡Gracias! 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 De esta forma ponemos punto final a la presente entrega informativa siga en compañía de Ufrovisión el canal de la Universidad de la Frontera recuerde www.ufromedios.cl nos reencontramos en cualquier momento muchas gracias por su sintonía Ufrovisión el canal de la Universidad de la Frontera presentó Ufro Noticias 2 y 2 los a Gracias.